Os invito y bienvenidos a todos a un fiestón Mucho, mucho, mucho Hoy os escucha el carrimarse, arrímane Que me ha roto la mochila, coño Mucho, 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 mucho Mucho, mucho Mucho, mucho, mucho Vamos con las palmas, coño Arriba Arriba Vamos con las palmas, vamos con las palmas, coño Vámonos de marcha, ya Todo es gratis Toca la moto Cuento, cuento ¡Mucho cuento! ¡Dame un botellín de Waker! ¡Arriba! ¡Basura!